Y estamos en el día 6 y la cajita tiene un arbolito de Navidad. Vamos a ver qué trae este arbolito. Ay, este arbolito no, esta cajita. ¡Ay, yo amo este perfume! Es de mis perfumes favoritos. Es el Aerin Mediterranean Honeysuckle. Me encanta. No sé cómo decirle cómo huele, pero es como que te quieres ir de viaje. Más o menos así. ¿Y tú? Vete a ver el video nuevo. Más de vida eso se siente porque es diferente. Todo el calor que a ti te dan eso se siente. Hola, ya están bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale, te voy a esperar! Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Ah, y también tengo TikTok, pero nunca me lo ponen. Mis amores, en el video de hoy es una continuación del video de ayer que nos quedó súper largo. De hecho, me dio también dolor de barriga. Qué cosas más malas había en esa caja. Pero hoy tenemos esta caja que también... Adivinen quién compró esta caja misteriosa. ¡Manuel! Manuel, les cuento que todavía tiene trabajo. Todo depende de esta caja, si él se queda o se va. Esta caja costó unos 25 dólares. Cuando llegó, Mami Lover fue a mi habitación y la abrió y por eso está abierta. Pero bueno, vamos a completamente abrirla ya a ver qué trae y si de verdad vale esos 25 dólares. A mí me encantan las sorpresas. Bueno, espérense, déjenme aclarar eso. A mí no me gustan los cumpleaños sorpresas, ¿ok? A mí me gusta que me sorprendan con regalos, pero no que me hagan como que... Eso no me gusta, me da como que un poquito de temor. Déjenme decirle que esta caja, desde que tú la abres así, no se ve tan llena como la caja de comida. El primer artículo, esto yo lo utilizo muchísimo, muchísimo. Se llama Beauty Headband y es de la marca Superstar Accessories. Miren, esta es la primera que tengo que no es rosada. Casi todas las mías son rosadas. O también tengo una de Sugar Bear que tiene como unas orejitas así. Pero esta es la primera verde. Yo lo utilizo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de verdad que sí hace la diferencia cuando te estás maquillando, cuando te estás lavando la cara, que no se te mojen estos pelitos de aquí adelante. A mí me gusta muchísimo utilizarla. Está cómoda y no me aprieta tanto. Porque si me aprieta mucho aquí, nunca, nunca la utilizo. Pero esta está muy bien. Y seguimos que trae este paquetico que se llama Celavie. ¿Cómo que Celavie? ¿A quién? Déjenme decirles que yo tengo como que una relación amor y odio ahora mismo con este tipo de cositas. Porque mi dermatóloga me dijo que estas cositas no son buenas para quitarse el maquillaje. Que lo mejor es un bálsamo, un aceite. Yo lo utilizaba muchísimo y obviamente cuando estoy apurada siempre me pasó como que un wipey. Pero estoy tratando de evitarlo. Este tiene rose water. El rose water es buenísimo para la piel. Y viene bien, bien humectada. Y huele muy, muy rico. Hasta ahora, hasta ahora. Yo no creo que esto cueste 25 dólares. ¿Cuánto puede costar esto? ¿Un dólar? ¿Cómo que no? ¿En el todo por un dólar? Muy bien. ¿Esto no lo oyen el todo por un dólar? Oye, una vez yo fui al todo ese por un dólar. Yo no me podía creer los precios de ahí. Yo sí fui. Yo sí fui. Ay, Dios mío. Ok, seguimos. ¡Tarán! Y por aquí tenemos un roll on vitamin E lip gloss de la marca Itablia. Esto me recuerda a los que yo utilizaba cuando yo era chiquitica. Es un roll on porque es como si fuera un desodorante. Yo utilizaba esto cuando yo era chiquitica. Pero le cuesta salir. No sé si es de mis favoritos. ¿Cuánto cuesta esto normalmente? ¿Esto cuesta un dólar o quizás tres por un dólar? Próxima cosita. Lily Flower Mask Sheet. Miren, yo utilizo demasiado, demasiadas mascarillas. Así que no la voy a abrir porque de verdad sí quiero utilizarla. ¿Cuánto cuesta esto normalmente? Un dólar. Las mascarillas cuestan como cinco por un dólar. Mira, vamos a hacer un video de eso donde ustedes me van a traer cosas y yo voy a adivinar el precio. Entonces, ¿cuánto dinero llevo? 12 dólares más 3, 15 dólares llevo. 15 dólares, 15 dólares. Según ustedes, 15 dólares. Yo les recomiendo muchísimo cuando yo me fui a casar. De los regalitos más bonitos que yo hice fueron a... Cuando estuve haciendo... ¿Fue mi despedida soltera o a mis damas? No me acuerdo, pero me acuerdo que les puse una mascarilla. Como que todas estas cositas y se ve tan bonito, tan bonito. O sea, si vas a tener un bachelor party, si vas a tener un party entre amigas. O si estás teniendo una fiesta de feliz divorcio. Lo que sea, te aconsejo que siempre pongas una mascarilla. Porque cuando se la pongan tus amigas, siempre van a acordarse de ti y te lo van a agradecer muchísimo. Ok, próxima. Esto también es de Itablia. Y es un Sugar Scrub Lip Repair. Vamos a ver. Bueno, la cajita está muy bonita. Muy, muy bonita. Ay, el diseño también súper cute. Por un lado, mira, por un lado es el Scrub y por el otro lado es el bálsamo. Me gusta. Para mí los Scrub deben ser arenosos, pero también deben ser suavecitos, estar un poquitico más aceitados. Este está bastante rugoso. No sé si me... No sé. No sé si me mata mucho este... ¿Cuánto cuesta esto? 24 dólares. Huele un poquito como a plástico. No sé si es de mis favoritos, de verdad. Seguimos. Ay, otro rolón de esto más. De Sherry. Mira, de Sherry no huele. El de fresa sí olía. El de fresa sí huele a fresa, pero qué raro porque las cosas de Sherry siempre huelen a Sherry de esta de mentirita. Este huele a líquido de limpieza de baño. Este no me gusta. Manuel. Bueno, Manuel has acertado en varias cosas. 6 de estos cuestan 30 dólares. 6 por 5, eso vale 5 dólares. Ah, no, está buena la caja. Otro más rolón de este. Este es para, entonces, para Rafa. ¿Cuánto dólares? ¿Este qué fruta es esta? Pomegranes, ¿no? Pero, ¿por qué estas cosas no huelen? Ay, no sé. Estos huelen muy raro. Yo me acuerdo que los míos eran súper aceitosos los que... Yo sabía así que parece que había comido grasa. A mí me gustaban mucho, mucho estos. Este de fresa. El de fresa es mi favorito hasta ahora. Seguimos. Para mí que esta gente hicieron algo con Itablia, porque todo es Itablia. No, esto es de Celaví, no sabemos quién se la vio. Y esto es el Lily Flower, esto y esto. Pero todos los demás productos han sido Leaf Brow and... ¡Ah, mira! Miren, esto es como un wax para que tus cejas estén en su lugar y no se muevan. Te lo pones así en las cejas para que no se te muevan. Esto está bueno. Déjenme decirle que las cejas son el marco de la cara. Así que siempre, siempre arreglesen, aunque sea una peinadita. También es de la marca Itablia. A ver, ¿qué marca es esta? Mink. Silk Mink. Y esto es de la marca Amor Us de USA. Son unas pestañas de volumen, volumen latches. ¿Cuánto cuesta la pestaña? Un dólar, ¿no? No. ¿Las pestañas no cuestan un dólar en Walgreens? Y en CBS, esto va a costar un dólar. Esta cuesta tres dólares. Ay, Dios mío, pero esta gente, ¿cómo están haciendo negocios? Esta cajita está buenísima. Mira, esto es tremendo regalo para la suegra. ¿Tú no crees? Mira cómo tiene cositas. Ah, cositas buenas de Itablia. Ok, ay, el último producto. El último producto y es de la marca Amor Us también, ¿ok? Infuse con aloe vera y es un cosito de esto, un setting spray. Me encanta. Vamos a ver. Yo uso mucho los setting spray, mis amores. Siempre, siempre utilizan setting spray, siempre usan el wax. Esto vale dos dólares. ¡Ocho dólares el Amor Us! Pero ¿y cómo esta gente hiciera un negocio, señores? Esta cajita está buenísima. Mira, no sé cómo se abre esto. Ay, por aquí. Por aquí. ¡Ay! ¡Me cayó en la boca! Huele a hierba. Huele a hierba. Esto no me gusta. Es de sábila. Es de sábila. No me gusta. Entonces, ¿esto cuesta cuánto? Señores, esto costó 25 dólares esta cajita. Y de verdad que, bueno, nos hemos reído y todo, pero son productos que no están malos. Esto me cayó en el ojo y casi me deja chueca, pero no importa. Esto cuesta, voy a hacer de la matemática. ¡Esto cuesta 8 dólares! ¿Cuánto costaba el Lip & Gloss este? Sí, creo que eran 3 dólares. 8 más 3. ¿Cuánto costaba esta cosa para mantenerte las cejas? 5 dólares. Búscalo otra vez. Lift & Brow Tain. Mira, búscalo ahí. 5 dólares. 5 dólares. ¿Cuánto llevamos ya? 16 dólares en 3 productos ya. 16. Ok, ¿cuánto costaban estas? 29. Son 6. Más 16, son 22. Ay, Dios mío. ¿Y esto cuánto era que costaba? 4 pesos más 22. Ya llevamos 26 dólares. O sea, ya llevamos ganando 1 dólar con la cajita de 25. ¿Cuánto costaba esto? Superstar Accessory. ¿Y esto cuánto cuesta? El headband este. Según nuestras investigaciones, esto cuesta 12 dólares. Vendido por Amazon, son 12 dólares. ¿O cuánto dinero ya llevo? 38. 38 dólares. Y el Celaví, que todavía no sabemos quién se la vio. 3 dólares. Nuestras investigaciones dicen que Celaví cuesta 3 dólares. Eso ya llevo. 21. Y esto costaba 3 dólares. 44 dólares y solamente pagué 25 dólares. Siento que estoy haciendo... Bueno, esto lo hizo Manuel, así que vamos a darle un poco de crédito a Manuel. Manuel, solamente por esta cajita te vas a quedar con tu empleo. Señores, yo lo veo tremendo regalito para Navidad, para, no sé, para lo que quieran, para un cumpleaños. Tiene muchísimas cositas y a mí me encanta recibir cositas y que adentro tenga como que más cositas, como que tener variedad. Así que a mí me gustó esta cajita mucho mejor que la cajita de ayer. Ustedes déjenme ahí abajo en los comentarios cuál les gustó más. Los quiero, los amo, los adoro y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!